hola buenos días hoy vamos a hacer pizza enrollada esta es una deliciosa receta muy fácil de hacer para la misma vamos a utilizar una taza de leche tibia dos cucharadas de azúcar una cucharada de levadura también vamos a echar cuatro cucharadas de aceite un huevo y primero vamos a echar dos tazas de harina junto con media cucharadita de sal en total lleva dos tazas y media de harina de trigo ahora le añadimos la otra media taza y cuando la masa esté con esa consistencia entonces la llevamos a la mesa de trabajo y la amasamos vamos a amasarla más o menos durante cinco minutos aquí un huevo aquí un huevo un huevo un huevo un huevo un huevo y con una vez que esté bien amasada la vamos a poner a reposar durante una hora en un recipiente untado de aceite pasado ese tiempo ya la masa debe haber duplicado su tamaño la vamos a aplanar y con un rodillo le vamos dando una forma cuadrada ahora a nuestra pizza le vamos a untar la salsa de tomate de nuestra preferencia también le vamos a poner tres tazas de queso molido y en mi caso le estoy poniendo pepperoni pero también se pudiera hacer con jamón o simplemente dejarla de queso ahora la empezamos a enrollar de esta manera y y sellamos bien el borde para luego comenzar a cortar los rollos de la pizza estos rollos los vamos a ir colocando en una bandeja los rollos de la pizza y luego por encima le vamos a colocar un pedazo más de queso lo vamos a llevar al horno aproximadamente 20 minutos y pasado ese tiempo así nos han quedado nuestros rollos de pizza muy suaves y un olor increíble espero que les haya gustado esta receta que se animen a hacerla y como siempre nos vemos en otro video hasta la próxima y